Durante las lecciones anteriores, Paco aprendió a trabajar en el entorno local de desarrollo y a desplegar el landing page del censo. En esta lección, le agregaremos funcionalidad a la aplicación de Paco y explicaremos varios conceptos importantes en el desarrollo de aplicaciones con el microframework Web App 2, creado específicamente para Google App Engine. Paco también podría utilizar otros frameworks como Flask, Pylons o Django para crear su aplicación. Dado que Web App 2 viene incluido con el SDK y es muy simple de comprender, lo utilizaremos como punto de partida para la aplicación del censo. Al utilizar un framework, Paco no solo se evita la implementación de muchos detalles de bajo nivel alrededor del procesamiento de solicitudes HTTP, sino que también adquiere una metodología para organizar el código fuente de la aplicación. Cuando creamos el landing page del censo, Paco incluyó en el archivo app.yamu varios handlers. El primero de ellos establece que todas las rutas que comienzan con Slash Assets se servirán como archivos estáticos desde la carpeta static. El segundo ocasiona que cualquier otra ruta entregue el archivo index.html. A fin de asignar el código de Python que debe ejecutarse para resolver cada uno de los escenarios propuestos en la aplicación del censo, Paco debe hacer una pequeña modificación. El index.html se servirá únicamente en la ruta Slash. El resto de las rutas de la aplicación serán gestionadas por un script que construiremos con Web App 2. El parámetro que pasamos a esta directiva representa el atributo app dentro del módulo main. A continuación, Paco crea el archivo main.py y define la aplicación WSGI encargada de atender las solicitudes. WSGI es simplemente un protocolo popular entre las aplicaciones CGI de Python que hace que éstas puedan portarse fácilmente entre plataformas. El constructor de la aplicación WSGI recibe como parámetro una lista de instancias de objetos Web App 2.Route. Estos objetos cumplen una función similar a los handlers del archivo app.yamo. Nos permiten definir el fragmento de código, normalmente una clase, que se encarga de implementar la lógica correcta para cada ruta en la aplicación. Por ejemplo, la primera ruta de Paco asigna la clase identityPage a la ruta SlashIdentity. Llamaremos a este proceso enrutamiento. El parámetro adicional name le permite a Paco nombrar cada ruta. De esta forma, cuando sea necesario llamar un handler desde otro, Paco solo tendrá que usar este nombre y evitará incluir explícitamente rutas como SlashIdentity, que con el tiempo tienden a cambiar. Podemos definir tantas rutas y clases handler como sea necesario. El objetivo es mantener la lógica de la aplicación tan clara y sencilla como sea posible y no asignar demasiadas responsabilidades a un solo request handler. Analizando los wireframes de la aplicación del censo, crearemos inicialmente tres request handlers. IdentityPage, para atender los asuntos de la identidad de los usuarios. QuestionPage, encargado del flujo de preguntas. Y ResultPage, encargado de presentar los resultados. Cada request handler es responsable de atender completamente la solicitud HTTP, manipular datos y entregar una respuesta HTML, XML, JSON o cualquier formato que sea apropiado para nuestro caso. Con la configuración predeterminada, al momento de recibir una solicitud HTTP, WebApp2 instanciará la clase definida en los parámetros de enrutamiento declarados previamente y dentro de dicha clase buscará un módulo con el nombre del verbo HTTP utilizado para realizar la solicitud. Recordemos que los verbos más comunes en las aplicaciones que sirven contenido HTML son GET y POST. Por esta razón, nuestro request handler debe implementar respectivamente los métodos IdentityPageGet y IdentityPagePOST para atender correctamente las solicitudes. Para comprender mejor cómo funciona todo esto, Paco implementará una versión inicial de los métodos IdentityPageGet y IdentityPagePOST. Esta implementación imprimirá el código HTML inicial de los formularios de la aplicación al recibir una solicitud GET y los datos enviados en dicho formulario al realizar una solicitud POST. En una lección siguiente, aprenderemos cómo trabajar de forma ordenada con el código HTML. Por ahora, Paco lo guardará en una variable y lo entregará directamente en la respuesta al cliente. Esto lo hace utilizando la propiedad SelfResponse, sobre la cual escribe el contenido de la variable. Sobre esta propiedad, Paco también podría cambiar otros atributos de la respuesta, como por ejemplo la codificación de caracteres o el tipo de contenido. Puesto que el valor predeterminado es TextHTML, en este caso no es necesario. WebApp2 también nos facilita el acceso a los datos enviados en la solicitud. Acceder a estos parámetros es tan fácil como acceder al atributo SelfRequestGet en el caso de las solicitudes GET y a SelfRequestPOST para las solicitudes POST. O simplemente SelfRequestParams que combina las variables GET y POST. Aprenderemos en otra lección cómo utilizar algunos extras incluidos en WebApp2, tales como el módulo de sesiones o internacionalización. Pero por lo pronto, nos aseguraremos que la aplicación de Paco presenta el formulario HTML correcto en cada solicitud GET y presenta los datos enviados en cada solicitud POST. A fin de probar esto, Paco abre su navegador y se dirige a esta dirección. Todo funciona como se espera. WebApp2 instancia el RequestHandler definido por la clase IdentityPage y llama el método GET imprimiendo el HTML correspondiente a la información de identidad de la página del censo. Ahora solo hace falta llenar la información del formulario y hacer clic en Enviar para probar el método POST. ¡Perfecto! Los datos enviados desde el formulario ahora se imprimen al hacer la solicitud POST. Descubre otros aspectos importantes del desarrollo de aplicaciones con WebApp2 descargando el código que acompaña esta lección. Pruébalo en tu SDK, súbelo a Google App Engine y experimenta creando nuevos RequestHandlers. No se pierdan y sigan programando.